¿Qué es el partido de la grada? ¿Qué es el partido de la grada? En los momentos complicados, donde se cuecen las cosas, que es de aquí al final, creo que tenemos una plantilla repleta de jugadores implicados y eso es un patrimonio que yo tengo y un beneficio que puedo tener a la hora de jugar los partidos. ¿La clave? Creo que hemos hecho un partido muy completo durante 90 minutos, le hemos metido mucho ritmo y eso después de venir de un descanso es importante. Hemos sabido, por supuesto, finalizar una jugada muy concreta, nos ha costado finalizar en la primera parte ese dominio que teníamos en el centro del campo y esas llegadas, pero creo que la clave ha estado en el ritmo. Hemos sido un equipo con mucho ritmo donde realmente las dimensiones de Chapín y el tipo de jugadores que teníamos nos ha hecho ser superiores. ¿Te esperaba algo más o menos del equipo rival? Yo valoro mucho el partido que hemos hecho porque el rival es muy bueno y lo está demostrando. Creo que no es de mérito de Lutrera, creo que es un mérito importante que han tenido mis jugadores para llevarse el partido. Acuérdate que te dije antes cuando llegaba que necesitamos a alguien que fuese vertical, alguien con ese punto de velocidad que fuese hacia arriba. Esas son las características de él. Quizás hoy jugando a pierna cambia no ha sido tan fluido a la hora de finalizar en centro o en finalizar en gol, pero seguro que con trabajo y conociendo más a sus compañeros va a ser esas buenas sensaciones que da en la arrancada, llevarla a la plenitud con una buena finalización o un buen pase. Único, ese jugador, también colorado afuera, Rodri también como central, no del todo típico. Es cierto que suele variar los once, pero no del todo típico y te ha salido bien. Te han jugado un buen partido. Digamos que hoy han sido muchas cosas que hemos ido probando durante toda la temporada metidas en una sola. Por ejemplo, el día del Ecija ya jugó de central para darle más salida de balón Rodri. Hemos metido muchas veces a Bello por dentro para que sea más vertical y no tener tanta posesión como hacemos con Ale. Hemos jugado un 4-3-3 con gente por fuera para intentar ser profundo. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor lo hemos probado en diferentes partidos, pero bueno. Necesitamos transmitir, necesitamos coger entusiasmo, necesitamos coger autoestima y yo creo que tenemos que crear una corriente de optimismo para que esto sea el inicio de algo. Terminé el partido de Jirena diciendo que esperaba que la segunda vuelta fuese la nuestra y bueno, hemos empezado bien. ¿Va a ser algo que va a haber que mirar a final de temporada? Es decir, ¿van a estar estos dos equipos ahí arriba peleando? Yo creo que los dos equipos tenemos argumentos para ganar muchos partidos. Yo creo que los dos equipos tenemos argumentos para estar arriba. Y creo que en muchos duelos individuales se va a tener en cuenta ese colaboraje o ese particular. ¿De acuerdo? ¿El recuerdo, Mister? ¿El tema de recuerdo? ¿Ha llegado ya el primero? ¿Qué será el último día? Bueno, ha llegado el primero, no ha llegado el primero y el segundo. El segundo ha llegado, lo que pasa que bueno, no ha entrenado, no ha habido tiempo para tramitar la ficha y demás. Lo que le he dicho justo antes de empezar, que no es que partamos de cero, pero sí tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Tenemos que meter ilusión en las venas. La gente nueva que venga tiene que meter esa ilusión en las venas, ¿vale? Y los que estamos, pues tenemos que transmitirle tranquilidad, apoyo, acogerlo inmediatamente, porque al final tenemos que ir haciendo un equipo con un mismo objetivo, un objetivo común de equipo. Y no es otro que lo de hoy. Ganar partido, transmitir, identificarnos con nuestro equipo. Yo estoy convencido que todos los aficionados que se han ido hoy, independientemente del resultado más o menos, que bueno, si es mejor, mucho mejor, pero todos se han ido con la sensación de que su equipo hoy ha transmitido. Hemos sido rápidos, hemos sido veloces, hemos intentado robar tras una pérdida, hemos intentado robar en campo contrario. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a los nuevos y que los nuevos nos metan a nosotros esa ilusión que quizás estaba un poco más dormida. ¿Con el Jorge que ha sido autor a lo muscular? El gemelo. Y creo que ha sido una sobrecarga porque la verdad es que ha hecho muchísimos kilómetros a mucha velocidad. Venía de un periodo de tiempo que tenía que haber jugado mucho, que ha jugado con muchas molestias. Le doy un 10 a la implicación de Jorge en cuanto a que es muy buen compañero y es muy buen chaval.